Fíjese que se está agudizando la crisis para el sector comercial y también para el empresarial. Ya no hay ni para pagar la nómina. El comercio organizado de Veracruz está sufriendo los estragos. El sector comercial y empresarial de Veracruz lanza un SOS al gobierno federal. Algo que nos está afectando considerablemente y que está llevando inclusive al cierre de los negocios. Algunos han manifestado que probablemente solamente lleguen a cubrir la nómina para este fin de mes. O sea que en el mes de mayo se espera el cierre de una gran cantidad de negocios y el despido por naturaleza propia de muchos empleados. Es necesario que las autoridades vean esta situación. Aseguró que es muy lamentable que a pesar de la emergencia sanitaria que vive el país, se haya incrementado el costo de la energía eléctrica. Aunado a esto, tenemos el incremento al consumo de energía eléctrica por parte de Comisión Federal de Electricidad. Y bueno, los sectores más afectados es el turismo y el servicio. Porque el sector de comercio está trabajando parcialmente en lo que respecta a la venta de productos de primera necesidad y lo básico en sanidad. Este jueves representantes del sector empresarial en México insistirán en un diálogo con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Imágenes Jesús Pacheco Cabrera, Alfonso Rodríguez Córdoba, Noticieros Televisa.